Música Palabra, mi David, confío en ti, Señor Tu palabra insiste, en ella esperaré Y yo soy el que convida Fiesta de Jesucristo, su muy eterno sacerdote Del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo del 14 al 20 En aquel tiempo, llegada la hora de cenar Se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar Hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios Luego tomó en sus manos una copa de vino Pronunció la acción de gracias y dijo Tomen esto y repártenlo entre ustedes Porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Tomando después un pan Pronunció la acción de gracias Lo partió y se los dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino Diciendo Esta copa es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús quiere unir a todos los hombres Por eso antes de morir Elige unos hombres para que en virtud del sacerdocio ministerial Bauticen Proclamen su palabra Perdonen los pecados Y renueven su propio sacrificio En beneficio y en servicio de sus hermanos Él ha elegido a hombres de este pueblo Para que participen de su sagrada misión Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención Y preparan a sus hijos el banquete pascual Donde el pueblo santo se reúne en su amor Se alimenta con su palabra y se fortalece con sus sacramentos Sus sacerdotes al entregar su vida por él Y por la salvación de los hombres Van configurándose a Cristo Los sacerdotes de la antigua alianza sacrificaban en el altar animales Pero no se sacrificaban ellos Los sacerdotes nos hemos de inmolar porque Cristo se inmolo a sí mismo Hemos de ser como él, sacerdotes y víctimas Porque nuestro sacerdocio es el suyo Un sacerdote sin entrega total es un funcionario Para ser un verdadero sacerdote implica la conversión La santidad Los sacerdotes están llamados a edificar el cuerpo de Cristo Son tomados del mundo y consagrados al servicio de Dios Y son separados del mundo Su función del presbitero en la iglesia Ha de entenderse Partiendo de la cena y de la palabra de Cristo Que mandó a los apóstoles a hacer En memoria de él lo mismo que él había hecho El concilio Vaticano II dice Los presbiteros ejercitan su oficio sagrado Sobre todo en el culto eucarístico En donde representando la persona de Cristo el sacerdote Es el mismo tiempo presidente de la celebración eucarística Él ofrece el sacrificio y nomina eclesia O en persona eclesia y consagrante Por eso hemos de pedir al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies Jesús le dijo a sus apóstoles No me han elegido ustedes a mí Yo los he elegido a ustedes La elección indica siempre predilección Cuando Dios elige ministros suyos Deja a su verbo la elección Porque han de continuar sus mismos misterios Uno de los primeros cualidades que parecen buscarás Será la docilidad Los que él elige los hace amigos Ustedes son mis amigos Dice Jesús y hacen lo que yo les mando ¿Qué dicha es ser amigo de Jesús? Los amigos elegidos de Dios Toman su carne Fortalecen su espíritu Vencen a los demonios Predican con obras y con palabras Lo aman más que su propia vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones